Desde la Biblioteca Municipal de Vitibudino queremos rendir un pequeño homenaje al libro, con la lectura continuada de un fragmento del Infinito en un Junco de Irene Vallejo, titulado La piel de los libros, realizada por distintos lectores a los que queremos agradecer su participación. El Infinito en un Junco es un libro sobre la historia de los libros, también un libro de viajes alrededor del mundo y de la antigüedad, pero sobre todo es una fabulosa aventura colectiva, protagonizada por miles de personas que a lo largo del tiempo han hecho posibles y han protegido a los libros para que lleguen hasta nuestros días y podamos disfrutar con ellos. ¿Nos acompañas? Antes de la invención de la imprenta, cada libro era único. Para que existiera un nuevo ejemplar, alguien debía reproducirlo letra a letra, palabra por palabra, en un ejercicio paciente y agotador. Había pocas copias de la mayoría de las obras y la posibilidad de que un determinado texto se extinguiese por completo era una amenaza muy real. En la antigüedad, en cualquier momento, el último ejemplar de un libro podía estar desapareciendo en un anaquel devorado por las termitas o destruido por la humedad. Y mientras el agua o las mandíbulas del insecto actuaban, una voz era silenciada para siempre. De hecho, esa pequeña obra de destrucción sucedió muchas veces en aquel tiempo. Los libros eran frágiles. Todos tenían, de partida, mayores probabilidades de desvanecerse que de permanecer. Su supervivencia dependía del azar, de los accidentes, del aprecio que sentían sus propietarios hacia ellos y, mucho más que hoy, de su materia prima. Eran objetos endebles, fabricados con materiales que se deterioraban, se rompían o se disgregaban. La invención del libro es la historia de una batalla contra el tiempo para mejorar los aspectos tangibles y prácticos del soporte físico de los textos. Cada avance, por ínfimo que pudiera parecer, incrementaba la esperanza de vida de la hostal. La piedra es duradera, por supuesto. Los antiguos grabaron sus frases en ella, como seguimos haciendo nosotros en esas placas, lápidas, bloques y pedestales que habitan en nuestras ciudades. Pero un libro, sólo metafóricamente, puede ser de piedra. El libro debe ser portátil, debe favorecer la intimidad de quien escribe y lee, debe acompañar a los lectores y caber en su equipaje. El antepasado más cercano de los libros fueron las tablillas. Se endurecían como los adobes, secándolas al sol. Mojando la superficie, era posible borrar los trazos y escribir de nuevo. Rara vez se cocían en hornos como los ladrillos, porque entonces la arcilla quedaba inutilizada para nuevos usos. Se guardaban apiladas en estanterías de madera y también en cesas de mimbre y jarras. Pero, aunque se escribiera por los dos lados, no cabían textos extensos. Este era un gran inconveniente. Cuando una sola obra quedaba repartida en varias piezas, había muchas posibilidades de que se extraviesen tablillas y con ellas partes del relato. En Europa fueron todavía más habituales las tablillas de madera, metal o marfil cubiertas con un baño de cera y resino. Se escribía sobre la superficie de cera con un instrumento afilado de hueso o metal que acababa por el extremo puesto en forma de espátula para borrar fácilmente las equivocaciones. Esas piezas enceradas acogieron la mayoría de las cartas de la antigüedad y también los borradores, las anotaciones y todos sus textos ejemplos. Con ellas se iniciaban los niños en escritura, igual que nosotros en nuestros inundables cuadernos pautados. El rollo de papiro supuso un fantástico avance en la historia del libro. Los judíos, griegos y romanos lo adoptaron con tanto entusiasmo que llegaron a considerarlo un rasgo cultural propio. En comparación con las tablillas y las hojas de papiro, son un material fino, ligero y flexible, y cuando se enrollan, una gran cantidad de texto queda almacenado en muy poco espacio. Un rollo de dimensiones habituales podía contener una tragedia griega, completa, un diálogo breve de Platón o un evangelio. Esto representaba un prodigioso adelanto en el esfuerzo por conservar las obras del pensamiento y la imaginación. Los rollos de papiro relegaron a las tablillas a un uso secundario, para anotaciones, borradores y textos perecederos. Sin embargo, tenían sus inconvenientes. En el clima seco de Egipto conservaban su flexibilidad y ventura, pero en la humedad de Europa los ennegrecían, volviendo los frágiles. Si las hojas de papiro se humedecen y secan varias veces, se deshacen. Los libros de papiro, ligeros, bellos y transportables, eran objetos delicados. La lectura y el uso habitual los consumían. El frío y la lluvia los destruían. Al ser materia vegetal, despertaban la rotonería de los insectos y ardían fácilmente. El hallazgo del pergamino cambió la fisonomía y el futuro de los libros. El pergamino se fabricaba con piel de becerro, de oveja, carnero. Los ataxanos la sumergían en un baño de cal durante varias semanas antes de secarla, pensada en un bastidor de cal. El estiramiento alineaba las fibras de la piel formando una superficie lisa, que luego raspaban hasta captar la ventura, la belleza y los procesos. El resultado de ese largo proceso de elaboración eran láminas suaves, delgadas, aprovechables por ambas caras para la escritura. Y sobre todo, esa era la ventura. Cuando triunfó el nuevo material de escritura, los libros se transformaron en cuerpos habitados por las palabras, pensamientos tatuados en la piel. Nuestra piel es una gran página en blanco, el cuerpo un libro. El tiempo va escribiendo poco a poco su historia en las caras, en los brazos, en los vientres, en las piernas. Recién llegados al mundo, nos imprimen en la tripa una gran O, el ombligo. Después van apareciendo lentamente otras letras, las líneas de la mano, las pecas como puntos y aparte, las tachaduras que dejan los médicos cuando abren la carne y luego la cosen. Con el paso de los años, las cicatrices, las arrugas, las manchas, trazan las sílabas que relatan una vida.